La Copa del Mundo ya está en Miami, el trofeo más preciado del universo llegó en la mañana de ayer a la Ciudad del Sol y se fue directita a los nuevos estudios de Telemundo, donde fue tratada como toda una celebridad. Pues aquí está, la Copa del Mundo. Impresiona verla así de cerca y sobre todo la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué capitán, qué selección será la que levante esta Copa el próximo 15 de julio, Moscú? Tengo que ir con Alemania, sí, sin duda. Mi segundo lugar es España y el tercero es Brasil. ¿Quién la levantará el 15 de julio? ¿Puede ser? Puede ser, ¿cómo no tiene un gran equipo de España? ¿Puede ser México también o es pura ilusión? Sinceramente. Creo que cualquiera, digo, se puede ilusionar con ganar la Copa y todos sabrán cuáles son sus límites. México tiene un grupo difícil y un cruce difícil si es que sale segundo en el grupo de Alemania, que sería Brasil. Pero todo esto obviamente son conjeturas en el papel y a la hora de jugar todo puede pasar. Bueno, y hablando de joyas doradas, aquí está Zuleika Rivera. Mira, pues por lo menos traigo una pieza dorada. Zuleika, tú has sido Miss Universo, tú ves esta Copa y no la ves un poquitito como la corona que te pusieron antes. Yo me imagino que es una emoción enorme, es como ganar el Miss Universo, pues para nosotros no, los fanáticos de los concursos de belleza. Aquí hemos estado todo el día, yo he visto pasar gente, un desfile de, pero imagínate, está todo el mundo emocionado y yo, ¡guau! Nuestro Jorgito Bernal tampoco se quiso perder la oportunidad de conocer a la famosa Copa, que representa dos figuras humanas sosteniendo la tierra y está elaborada con 11 libras de oro. ¿Kilo de oro a cuánto se está vendiendo? ¿Cuarto de kilo? No, ni idea, pero es de 18 kilates. ¿18 kilates? 18 kilates, 6 kilos y casi 14 libras. 6 kilos y un gramo, que es lo que pesamos tú y yo juntos casi. Mojados. Mojados. Bueno, Jorge, ¿quieres despedir el, quieres darte paso a ti mismo en el piso? Eh, adelante, Jorge. Oye, por cierto, antes que eso, ¿qué bien te ves hoy? Nos colamos en la exclusiva grabación del nuevo tema de J Balvin junto a Bad Bunny, que se llevó a cabo en un tejado de la ciudad de Miami, bajo un intenso calor y, claro, con esas ropas...